Un gran día, espero que estén pasando tiempos maravillosos con las puertas abiertas que Dios ha decretado para cada uno de nosotros Neemías 3.13, la puerta del valle, la puerta del valle Esta puerta nos habla acerca de depender de Dios Recordando que en el valle, por ejemplo, de Elad, David mató a Goliat Yo creo que es tiempo de abrir esta puerta y de cortarle la cabeza a Goliat De verdad sacar tu espada y ya no más Párate en el valle de Elad, toma tu espada y córtale la cabeza a esos gigantes que te atemorizan y que no te dejan avanzar Recuerda que estás en el valle de la decisión Y tú tomas la decisión porque el Señor está contigo Salmo 23.4 dice Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento Así que estamos en la puerta del valle donde tenemos que tomar decisiones Todo valle será rellenado y todo monte será quitado La palabra del Señor Jesucristo nos habla con poder acerca de tomar decisiones en esta puerta Y de no tener temor porque el Señor está de nuestra parte Si estás pasando por un momento difícil donde no sabes qué hacer Yo te invito a este día para que arranques tus temores de tu corazón Y puedas avanzar hacia la meta que Dios ha propuesto para ti y para tu familia Ya no más, di conmigo Ya no más, hasta aquí llega mortandad Hoy me levanto en el poder del Espíritu Santo Y tomo la espada de la fe Y corto todo gigante que se viene contra mi vida y contra mi familia Ahora mismo y por el poder del Espíritu Santo de Dios Declarando que estamos bajo el pacto de la sangre de Cristo Y que la puerta del valle es una puerta donde yo debo tomar decisiones sabias sin temores Por eso camino en el poder del Espíritu Santo Mi casa, mis hijos, mi empresa, la iglesia, mis amigos Todo lo que Dios nos ha dado Aún nuestra nación Colombia, Estados Unidos, Israel Declarando la cobertura del Santo Espíritu de Dios Y declaramos Señor que tú estás con nosotros Por eso hoy tomamos la decisión de caminar hacia la meta que es Jesucristo Amén Un feliz jueves